del índice de grabación y voy a cerrar la ventana porque tengo un frío con si digo que voy a cerrar la ventana y magui decide que es el momento de irse a tomar el aire a la ventana magui estoy empezando a tener el fresquito compañera estoy empezando a tener un poquito de fresqui hija de puta pero bueno denme un segundín el proyecto de pantalla está muy bien este es el vídeo que estábamos poniendo antes vamos a cerrarlo vamos a abrir los emuladores el pokémon añil abrimos el pokémon añil nos vamos aquí con la esta capturar ventana el game sale con la esta se ve yo escucho ustedes escuchan nadie se queda sordo es lo importante es lo importante joder el problema está en que tengo frío no me está en que estoy con voy a levantarme un segundín soy alto pero no lo bastante alto como para apagar la luz directamente de aquí igual sí ojo ojo vale bastante bastante bien es lo más es lo más que puedo hacer vale perfectísimo tenía ganas tenía ganas de darle un poquito más al pokémon pero estos últimos días se me ha dificultado un poquito por el rollito de los displays y el rollito de acabar de acabar con estas mierdas a la oscuridad del directo como me gusta como me gusta este directo oscuro este directo tal se ve incluso mejor la cámara tío se me ve como con más sabes no es tan blanco no está el dios mío tengo que buscar cuál es el modo correcto de hacer las cosas porque a la vista está que no estoy terminando de pillarlo esto es una zona reservada sin nada sospechoso ni particular me obligarás a tomar medidas serias si no te vas está bien no me dejas otra salida magui se pone a lamerse hasta que se arranca pelos como este y cuando voy corriendo porque se está ahogando lo está pasando mal y digo no quiero que la gata se me muera se esconde como diciendo no que me lo quita y es como a ver a ver magurru o sea quiero decir quiero decir te lo te lo quito pero es la idea no trampas rocas o avalancha avalancha porque es volador y al ser volador se va a comer una poronga así es así fue primer zubat que vemos increíble para primera generación la verdad con que esas tenemos eh bajar a informar los jefes de que no estás dando problemas tú lo has querido eva play veamos a ver qué habrá cambiado aquí eric la verdad es que este sitio me da una bajona terrible pero terrible bonifacio ha encontrado una hiperpoción está muy bien muchas gracias bonifacia alerta en rusos espera tengo que luchar me temo que sí compañero vamos allá recluta nos desafía con y coño es esto más chif buf la primera vez que lo veo a vale 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 es eh hazle un abre camino yo que sé nos subimos la velocidad rugido y nos saca a rauza vale rauza puede acercar a antoña quesada y debería de matarle así es comiste poronga magurru quieres bajar pepe quiere bajar pero no sabe ni por dónde o lo mismo no quiere bajar lo mismo quiere lo mismo quiere ponerse aquí delante así es a carantoña coa cola abre caminos es psíquico no sé el hada qué tal va con el psíquico pero vamos a proceder está muy bien la verdad o sea que está muy bien hace pupita hace pupita también es de que está como nivel muy bajo tío y mira que no he entrenado ni he utilizado los los caramelos más allá de bro con los con los otros o sea están como con el nivel muy bajo que yo no me quejo a ver vamos a ir limpiando pisos y luego ya vamos viendo si puedes infiltrarte en nuestra guarida e irte rositas pues a ver eso pretendía los iconos de al lado de la vida es el tipo de pokémon sí sí soy consciente soy consciente de que son de que son el tipo está está muy bien al quitanium se ha suscrito hace seis minutos que decía qué tal la casa señor lince por fin un respiro bueno bueno hoy o sea yo hoy he montado mi despacho me queda me queda el gym mañana mañana montaremos el gym veremos a ver veremos a ver en qué queda pero por ahora gym gym time y luego después mañana debería de montar cosas con mi con mi cámara buena mi cámara definitiva y después tirar porque esta cámara se ve muy bien en caso de que sea súper chiquitito pero necesito la cámara en 4k rollo ya entonces pues pues bueno pues tengo que tengo que ver a ver qué a ver qué hago tengo que mirar el rollito de utilizar la mirrorless tengo que ver si puedo comprar las 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 bombillas enganchas la parte de arriba y cuando enganchas la parte de arriba va todo va todo fancy hay muchas muchas mierdas que parece que el ascenso recibe una llave muchas veces mierdas comprar muchas mierdas que mirar todavía para que vea el stream y diga vale ya está justo como lo quiero y pues bueno lo más importante que queda es colgar cuadros pero no vamos a colgar cuadros probablemente hasta el jueves después de después del jueves pues ya veremos ya veremos a ver qué hacemos el puto suelo de mierda ha encontrado vendetta está muy bien probablemente podamos estabear con alguno qué coño hace el suelo ok o caso vuelve habrá cambiado mucho el señor eric lo habrá mejorado vale tenemos ahí en este para luchar y por ahí se vuelve ok aquí estás ya nos han avisado de arriba de tu presencia leepard échate una avalancha sorpresa no me retrocedas me cago en la madre que te parió venga avalancha bastante bien el cánido se comió al minino electrodo te voy a hacer te voy a hacer roca no te va a afectar pero te voy a hacer roca ataque especial subió avalancha falló el ataque reseñitas reseñitas por favor campo eléctrico pero falló avalancha se quedó a uno campo eléctrico pero falló tu electrodo es un poquito gil no quiero decir yo nada también de verdad dependerá un poco del entrenador que lo estoy utilizando pero es un poco gil está muy bien estamos bajando una tremenda ultra ball que siempre está muy bien por tu propio bien deja de meterme en los asuntos del team rocket bueno obligame perra va un crogón tenemos aquí tenemos pelea y tenemos tal creo que no creo que mordisco no no mordisco no era muy efectivo pelea era efectivo contra mordisco algo así me sonaba que había ahí como una correlación pero es complicado vale tenemos pelea pelea va con pájaro no tengo nada de pájaro va con psíquico también no tengo nada con psíquico tenemos tenemos veneno veneno va con tierra a ti te enseñamos el terratemblor este ¿no? si vamos a sacar a Josegel y que haga sus cosas dale tremendo terratemblor y al piso así que sea maravillosísimo snizzle es hielo hielo creo que tierra también la reventaba no sé muy bien dónde está la lógica pero creo que también algo hacía garra metal punto tóxico te envenenaste y me recupero un poquito de ps con lodo negro la verdad es que a ver yo no quiero decir nada pero ha ido un poquito te ha ido un poquito regular snizzle no pasa no pasa absolutamente nada está muy bien en veces la vida no es como queremos pero poquito poquito regulero la verdad elite rocket manda un raticate cuidado con el raticate este que es un poquito puta vamos a hacer un danza pétalo y así hasta que caiga vale se quedó a uno va a hacer doble filo y se va a matar dios lo que pega el hijo de puta vale saca usaring volvemos a hacer danza pétalo se va al piso y estamos confundidos pero probablemente estemos casi casi a punto de subir de nivel vamos a utilizar el primer pokevial de estos tenemos tres opciones ya o sea que va siendo hora llave del ascensor correctísimo y ahora después de utilizar la llave del ascensor podemos irnos un poco a tomar por el culo así es vamos a subir por aquí después de subir por aquí voy a quitar a nuestro amigo reseñitas vamos a poner 39 38 alguien que no esté todavía al 39 deberíamos de ir bien con este vale con esto deberíamos de poder subir por la parte de aquí y en la parte de arriba había otro caminito que podría ser interesante darle un poquito de tal al caminito velocidad por dos está muy bien objetos de batalla muchas gracias por tanto vale vamos a ver que tenemos por aquí con un poquito de calma que recuerdo de jugar esta parte pequeña y perderme pero como si no hubiese un puto mañana con la mierda de las cestas en la casa de mis padres en Santa Eugenia jugando en la terraza por ahí escondido que tiempos y ahora que estoy dándole revisionándolo otra vez en la habitación nueva en la casa que puedo decir que poseo más que poseerla poseo la deuda de la casa pero aún con toda la casa en mi las escrituras está a mi nombre a pesar de que el banco hemos firmado un contrato que dice que se la puede quedar en caso de que no se pague lo que se tiene que pagar pero bueno al final son todo posibilidades hay que saber hay que saber buscarle un poquito de salsa a la vida la gente que viene en plan no tienes una casa realmente la casa la tiene el banco es como tío déjame vivir compañero por favor un poquito un poquito de vida absorber fuego cago en la puta digo no será muy efectivo pero te 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 estabeo vale vamos a hacer una bola sombra la bola sombra no es muy efectiva por si ni esto me cago en todo vale bueno a ver este no para de hacer paliza y con restos la verdad es que no vamos a terminar de tal vamos a hacer esta directamente con esto voy a correr lástima que mi habilidad no sea la de absorber fuego porque absorber fuego puedes hacer unos predics bastante interesantes con eso vale raticate raticate bola sombra debería de ir guay no hace ay me cago en la madre que me he parido digo debería de ir guay porque es ataque ataque especial y este tío quiero pensar que como mucho tendrá defensa física no tendrá defensa especial hiper colmillo la madre que me he parido retrocedido y no se puede mover es que pega como un puto camión hiper colmillo retrocedido no se puede comer cágame en el pecho ya que estás cágame en el pecho ya que estás va a hacer hiper colmillo si va a hacer hiper colmillo lo ideal sería sacar a uno de roca y que o bien falle o bien se come una poronga golpe bajo abre caminos nos subimos la velocidad y ahora que nos hemos subido la velocidad volvemos a hacer abre caminos y con dos subidas subidas de velocidad estamos ya a fueguillo me has dominado por completo a ver no diría no diría por completo pero pues un poquito sí vale por aquí no hay demasiado por aquí nada por aquí nada subamos qué tal señora he oído que con el visor slip se pueden ver fantasmas yo también lo he oído vengo por él porque Kyubon me ha traído aquí para que pueda exorcizar a su madre una movida un poco interesante vamos a probar una calcinación a ver si fuese suficiente para tirarle ni siquiera cerca chaval yo que sé si hacemos una bola sombra hará algo teniendo en cuenta que es siniestro lo mismo no es muy efectivo siniestro debe ser bueno contra fantasma en ese caso no he dicho nada sacata josegel vamos a utilizar aquí una poquita de terra temblor al puto piso maravilloso barbock y luego después se rinde pues muy bien bien rendido qué tenemos por aquí no es un paso más aún no sabes de lo que somos capaces no pero pero me quedan dos pokeviales y cinco pokémon así que estoy bastante optimista vale echarle una bomba a lodo porque este hijo de puta no le vamos a bajar utilizando plantita me temo solamente tenías un firo y ya un poquito subidita un poquito subidita estabas para tener un firo y ya pero bueno está muy bien tenemos ahí un ascensor que podríamos utilizar sin demasiado problema pero quiero mirar a qué piso ir planta cero y planta dos si vamos a la planta cero nos vuelve otra vez a traer al sitio este perfecto en ese caso nos vamos a la primera planta que era donde estamos y si nos vamos a la planta dos nos lleva hacia la planta donde hemos encontrado una flecha venerosa que supongo que busteará veneno pero ahora mismo bustear veneno tampoco me va la vida en ello vale me pidieron que hiciera guardia delante del despacho del jefe que se incluye vencerte a toda costa pero había un había un había un ¿qué coño es esto? es covilane dios mía de mi vida es fuego y es planta bomba lodo debería de ir como un camión contra este puto así es ¿qué coño es esta mierda? wow sualo bomba lodo es tabeo pero lo mismo lo absorbes y lo demás no va a ir demasiado así que vamos a cambiar amnesia y se sube la defensa especial está muy bien no te voy a atacar con defensa especial es un pimiento padrón un chile picante ah pues tienes pues puede ser que ricos unos pimientos me los metía bastante fuerte por el orto ahora mismo si tuviese si quedase día hoy me haría un pistito para terminar para terminar el día para terminar de cenar estaría bastante fancy listito ahí rico rico vale aquí está el Giovanni's he revisado las cuentas señor Giovanni es como usted decía para finales de este año ahora hemos duplicado nuestro capital el Team Rocket tendrá más influencia que nunca incluso contraremos SILFSA es usted un genio de las finanzas señor Giovanni ¿cómo tú otra vez será posible? ¿cómo te atreves a irrumpir en el despacho de don Giovanni? pienso hacerte déjanos solos Atlas puede retirarte pero señor yo puedo acabar con no quiero tener que repetirme Atlas sí claro sus órdenes señor me hace gracia porque desde nuestro punto de vista hemos sacado un nido king que mide como 2 metros y ha hecho terratemblor que debería haber hecho temblar todo el piso y no hay ni puerta o sea deberían de estar pendiente de nuestra batalla mientras están mirando al Excel pero pues bueno empeces la vida estoy impresionado contigo joven bonifacia hay que tener valor para haber llegado tan lejos soy Giovanni líder de Team Rocket a primera vista el Team Rocket puede parecer una simple banda que busca enriquecerse sin más pero yo lo que quiero va mucho más allá de eso control desde pequeño me han educado para saber controlar y organizarlo todo y algún día me gustaría poder gestionar algo grande como la región de canto no algo grande como el mundo entero ya veo este patético Cubon te ha traído hasta mi guarida envía un grupo de reclutas Rocket a la torre Pokémon el lugar en el que viven los Cubons junto a sus madres ¿acaso le han hecho algo a tu madre Cubon? ¿buscas venganza? míralo creo que me lo quedaré de trofeo y en cuanto a ti vas a vértelas conmigo oh no oh no no hemos curado va tiene 5 Pokémon oh creo que me ha curado gracias Erick por curarme gracias Erick por curarme vale mordisco polución a ver si a ver si envenenásemos golpeo dos veces no hemos envenenado un coño pues cagamos calcinación el plomerazo este el pegar rabos con el este duele bogos retrocedores se puede mover cagame en el pecho cagame en el pecho ya que estás o sea no entiendo compañero vale tengo a alguien que haga pelea tienes que tener demolición ¿verdad? demolición pues vamos a cambiarle ida y vuelta y se pira y se la suda tremendo Kangaskhan está muy bien sigue siendo normal así que cagaste cagaste super efectivo dios 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 bastante strong el putito eh vale creo que nos hacemos un double take out en caso de que haga en caso de que haga oh saca a persian pues persian te vas a comer una demolición bastante strong en toda la carita compañero super efectivo vale seré yo más rápido que persian la verdad es que lo dudo plumerazo vale se envenena está muy bien y nos vamos al piso sabge pero está muy bien está muy bien está muy bien plumerazo es que hace pupita vale podría sacar a Bowa simplemente para stalear un poco no tengo ningún ataque con prioridad cosa que me que me cosa que me que me que me me como se dice me apena me apena enormemente pero pero está muy bien vale necesitaría algo con con mucha velocidad quien tiene más velocidad 102 obviamente reseñitos es quien tiene más velocidad así que vamos a echar reseñitos realmente debería hacer trampas rocas teniendo en cuenta que este puto es normal y cuando me pegue me va a pegar poco si hacemos un trampas rocas dios pero como es tan puto cabrón y encima es más rápido que yo bueno no pasa nada está muy bien está muy bien las rocas están muy bien puestas ahora mismo o sea porque ya cada vez que salga alguno de estos se va a comer un poco una una poronga vale abrecaminos debería hacerle daño por 4 y además yo debería ser más rápido que un raidon abrecaminos vamos allá esto es daño por 4 quiero decir te vas un poquito a tomar por el culo además del crítico que siempre está muy bien y subimos un poquito de velocidad que en caso de que no me mate esto teniendo en cuenta que es mi mismo tipo no debería pero he comido verga y no hemos podido hacer nada debería tal rauza cuento contigo pégale tremenda pero no abre caminos que coño abre caminos daño por 4 y te subes un poquito la speedo que nos va a venir bien para lo que venga después a coa cola está chachi pero no nos bustea absolutamente nada confiamos en la rauza confiamos en la rauza saca a nido king vale nido king le debería de afectar le debería de afectar a coa cola pégale a coa vamos allá a coa cola pum y super efectivo y al piso está muy bien gracias nido king por tanto reparten experiencia y saca a kangaskan que encima estaba ya envenenado o sea estás que estás que alucinas va a acercar a antoña simplemente porque tenemos un poquito de stab y quitan 90 y en caso de que entras al piso directo te vas con el envenenamiento que tienes encima o sea que bastante bien y nos tira a honkrao que la última vez que salió este fue duro me dijeron que la gothic la gothic lolita es débil contra la lolita normal así que caramtoña y creo que te vas a tomar por el puto culo rauza suipea rauza suipea dios que forma de suipear habiendo subido a la buena velocidad ya no había nada que hacer está bien haz lo que te plazca con este QN acepta esto como disculpa por haberme haberte subestimado por tu juventud has obtenido el visor sleep como me has querido bien te dejaré marchar por ahora pero si volvemos a vernos en comparte no cometeré el error de subestimarte perdónenme gente mira que he dormido bien hoy pero QN quiere regresar a polo la banda está muy bien adiós QN tu planeta te necesita esto parece de transportadores de estos famosos pero no ocurre está muy bien vale si bajo a la planta número 1 en la planta número 1 yendo por aquí y subiendo a la planta número 2 enganchando por aquí había aquí como un tal el ascensor parece que está una llave súper secreta será mejor ignorarlo por ahora vale vale moradito porque necesito una llave súper secreta si necesito una llave súper secreta pues nada en ese caso de aquí al futuro volveremos a reza tal llévame a la planta cero y vámonos a la planta arriba si está la planta cero y hay que subir escaleras técnicamente el casino estaría en un primer piso correctísimo perfecto hacia azulona vamos a viajar vamos a irnos a pueblo la banda y vamos a terminar de hacer las movidas que tocan si moria no me falla ahí consigues la master ball la master ball creo que nos la dan cuando cuando lo del silf cuando vamos al silf es donde es donde está donde está verdaderamente el la super master ball vamos allá está bastante bien que las movidas de las mazmorras tengan posibilidad de ignorar los encuentros yo lo agradezco lo agradezco enormemente el dash como metió un dusklo por el culo la verdad que barbaridad de pokemon fuera 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 usa el visor para revelar la identidad del espíritu el espíritu enfurecido te ataca oh no marawak nivel 14 me he metido con me he metido con un me he metido con este hill y este hill es débil a tierra me va a hacer un hueso palo y cuando me haga el hueso palo me va a reventar yo que sé algo de una bola sombra si es fantasma le veía utiliza desarme está muy bien mientras sigo utilizando movimientos de tipo normal pues no pasa nada se le ha caído el objeto la boa no saña se viene matalo con la bola sombra o si no con la saña te va a reventar cuando lo hacemos con nido king se baja lo que sea o sea que maravilloso marawak es el espíritu de la madre de kyubon esta cubone mama vio al nene y descansó en paz está muy bien bueno y vas a encontrar una piedra alba muchas piedras y la verdad es que cero uso para ninguna pero está muy bien deberías guardar más respeto en este sitio en lugar de corretear tanto pues vamos a proceder a pegarnos una batalla pokemon con el que posiblemente sea un movimiento tipo tierra que podría tumbar todo esto así que menos compañero tenemos polución tenemos mordijo tenemos calcinación vamos a hacer calcinación simplemente por estabear porque la verdad es que no tengo ni puta idea de qué hacer con este me pega un tóxico eric dónde está la mt si este hijo de puta si este hijo de puta lo ha podido echar dónde está la mt de tóxico si puedes a ver bomba ácida se va al piso defensa de abogo bajo mucho nos curamos un poquito con restos nos baja un poquito con el este y si hacemos calcinación al gul pinga nos deberíamos de ir a tomar por culo merlin sube de nivel curamos un poquito con los restos perdemos un poquito con los ps y sacamos un gol que la verdad es que no podemos hacer demasiado con este así que vamos a cambiar realmente no me interesa realmente lo vamos a sacrificar está muy bien boba si le puedes pegar una calcinación pégale una calcinación lo que le metas está bien que te pegue aquí un acróbata te quite los dos que te faltan y a tomar por saco vamos a sacar reseñitas que es muy rápido no sé si más rápido con un crobat pero vamos a intentar pegarle una avalancha ojito cuidado tremenda avalancha let's fucking go super efectivo y al piso sube a nivel 40 quiero aprender triturar olvidar mordisco por triturar yes quitamos lo de retroceder por bajar la defensa me gusta que falta de respeto más grande señor es usted el que está buscando pelea el señor Fuji se está resistiendo pero le haremos hablar se viene recluta kuma te desafía va un ratata va merlin danza pétalo ni te molestes merlin ni te molestes deletealo todo a tu paso con algo de suerte solamente tendrá dos pokémons y con los dos pokémons ya está ya estuvo ya estuvo no hay más envió un rati super diente falló el ataque del rati y rival danza pétalo pues mira utilizó tres y con los tres tiró al piso todos sus enemigos así es así es merlin reventando está muy bien por qué oponéis tanta resistencia a ver quiero decir estáis intentando quitar pokémons a peña muerta has venido a rescatarme vine a torre pokémon para dejar unas flores como todas las mañanas cuando el team rocket me secuestró me tienen aquí retenido y además están causando un daño irreparable a los pokémon por favor tenemos que echarlos como sea oh qué lugar tan solemne se estremece uno rodeado de tantos sepulcros pokémon hola mozalbete te encuentras ante el temible comandante urano soy el miembro más veterano del team rocket tuve el honor de estar presente en su fundación mas espero no ver nunca su caída este es mi carne de socios soy el miembro número uno bien hechas las presentaciones te puedes largar de aquí ahora tenemos cuentas pendientes con el señor fuji con tesón y perseverancia lograremos someterlo a la bunta del team rocket es por el proyecto en verdad siento deciros que no puedo ayudaros ahora solo hay un cuidador pokémon mire señor fuji yo esos detalles los desconozco prefiero que el zagal de giovani se ocupe de toda la parte intelectual del trabajo yo solo sigo órdenes y defiendo la honorabilidad del team rocket allá donde vaya y tú no te partas ¿no? y crees que puedes derrotar a alguien que lleva más de 70 años bregando en contiendas pokémon pues coge tus pokéball y comprobémoslo muy bien los espíritus pokémon serán testigos de nuestro duelo ya este personaje es nuevo así es comandante roque turano te desafía y tiro un cider para empezar una calcinación la verdad es que va a entrar bastante fancy digo va a entrar bastante fancy pero wow es super efectivo dios mío dios mío vale ¿qué ha hecho? eso era volador ¿no? si era volador vamos a cambiar el hexabo brinco eso es insecto joder tío baja la velocidad me va a volver otra vez a meter uno de estos me va a reventar te diría que le pegues un puño rojo no pero la verdad es que como no te deje a uno de vida estamos un poquito fuckered super rápido el puto este sácate reseñitas que también es muy rápido y a ver si con volador podemos hacer algo con tremenda avalancha vale bien al piso callou puto cider de mierda saca geracross vale geracross es pelea pelea pegaba siniestro avalancha no hace nada abre caminos es débil contra bicho vamos a echar las trampas rocas por echarlas ya que estamos va a pegarse demolición que nos va a hacer más daño que su puta madre pero las rocas ya están puestas está muy bien vale es pelea esto podríamos ganarlo con psíquico y podríamos ganarlo con pájaro y no tengo ni psíquico ni pájaro es bicho lo que significa que sacar a merlin no es lo más interesante y podríamos sacar a pogua pero no tengo claro que pogua vaya a tener más velocidad que este puto podemos intentar una calcinación y con algo de suerte es super efectivo pero no hace nada tío wow super poco daño super poco daño pero super poco daño envío a cabuto vale cabuto este hijo de puta se come daño por 4 si sacamos a merlin se come daño por 4 te voy a hacer una danza pétalo y en caso de que hagas la ida y vuelta y te vayas a tomar por el culo pues se lo come el que venga vale jeracross primero te comes un poquito con la roca puntilla de budas y segundo serás neutro o no muy efectivo danza pétalo pero te vas a comer unas pocas y merlin tiene defensa si no tienes nada que sea de tipo de tipo insecto para hacer aquí pupita te vas a comer 2 de estas 3 de estas y te vas al piso ida y vuelta está muy bien haz ida y vuelta todas las veces que quieras real golpe crítico con el ida y vuelta la madre que lo puto valió que vas a sacar vuelvo otra vez a sacar al cabuto vuelvo otra vez a comerse un poquito voy a sacarte a la rusa y la rusa te va a hacer un abrecaminos que te va a partir el alma hijo de puta ida y vuelta otra vez pues nada y de vuelta otra vez hay quien saca a sacar a jeracroso que se va a morir simplemente del cambiar con las rocas puntiagudas pero está muy bien no pasa nada abre caminos pero no hay objetivo así que vuelvo otra vez a sacar a cabuto cabuto vuelvo otra vez a comerse un poquito volvemos otra vez a hacer abre caminos nos desarma y nos quita la cascabel concha no nos robó la concha de la rusa vamos a pegarla esta se ha quedado con muy poquito si volviese otra vez a hacer el ida y vuelta volvería a entrar y a la que vuelva a entrar se mata él solo pero si podemos hacer otro abre caminos mejor porque nos podemos volver a bustear la velocidad y así nos tire a lo que nos tire rusa le puede pegar un pollazo le puede pegar una crantoña y con eso ya deberíamos de estar bien fuerza bruta ese movimiento lo lleva a la rusa de base ataque de gran potencia pero reduce el ataque y la defensa del agresor doble filo abre caminos aquacola no, no lo aprendas prefieres que no aprenda yes me viene mejor me viene mejor tal vale pinsir se come las rocas puntiagudas carantoña contra bicho que tal irá no lo sé voy a hacerle doble filo mega evoluciona gracias a me cago en la puta que tiene mega evolución no pasa nada soy más rápido doble filo no se ha hecho nada no le ha hecho nada no pasa nada porque no es muy eficaz hazle un aquacola a ver si con el esta veo si porque aquacola a ver si con el esta se quedó a uno la madre que me parió se quedó a uno no como se quedó a uno la madre que lo parió vale nos queda José Gel pero tengo miedo de que este hijo de puta sea más rápido y nos pegue un nos pegue una buena eh hazle un colmillo venenoso ataque rápido vale si es ataque rápido no pasa nada no debería de matarnos buen ataque de prioridad pero no debería de matarnos wow buena contienda Pokémon espero en pero no pero no te salvará de tu pero no te salvará de tu derrota supongo aunque en tu corazón lata el orgullo de un guerrero tus aspiraciones son futiles tenemos a más compañeros del Team Rocket esperando fuera vendrán cuantos sean necesarios para alcanzar la victoria de eso nada oh los panas Bonifacia ya has vencido al vieja ales este nosotros nos hemos encargado del resto de reclutar Rocket si esta hoja ha derrotado a dos ella sola tendrías que haberla visto no ha tenido mucho mérito eran bastante tontos oh el arrojo de la juventud que distinto sería todo si tuviera 40 años menos habéis ganado esta batalla pero no la guerra el Team Rocket se retira por ahora os den las gracias por haber liberado la torre de Pokémon de la presencia del Team Rocket en cuanto a ti Bonifacia has hecho algo muy bonito al ayudar a ese Marawak a encontrar la paz por favor acompañadme a mi casa quiero contaros algunas cosas en este momento es mejor escuchar al señor Fuji mientras guardamos silencio punto 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 una vez el señor Fuji me contó que la razón por la cual abrió este centro fue para redimirse el daño que causó los Pokémon en el pasado ¿a qué se refirirá? ¿por qué querría el Team Rocket recuestrar un simple cuidador de Pokémon? a no ser bueno jóvenes habéis hecho un gran esfuerzo combatiendo a estos malvados y creo que merecéis saber lo que está pasando ¿habéis oído hablar alguna vez de Mew el Pokémon ancestro? sí por supuesto que lo sé pero mejor que conteste los demás yo he leído es una revista científica Mew es un Pokémon extinto y se le considera el ancestro de todos los Pokémon hace unos años fue noticia ya que encontraron ADN suyo en las antiguas ruinas ¿verdad? correcto yo formaba parte de la expedición que encontró ese ADN así es hace años fui investigador Pokémon pero lo peor vino después de que encontrásemos el ADN de Mew aparecieron distintas organizaciones entre ellas el Team Rocket y Sylph Essay y nos entregaron grandes sumas de dinero nos pidieron que creásemos un Pokémon artificial a partir de ahora a partir del ADN de Mew un Pokémon que fuese el más fuerte de todos y lo logramos logramos crear una criatura de un poder incomparable nunca había visto nada igual pero escapó de nuestro control el Pokémon era demasiado fuerte como para someterse al mandato de los seres humanos destruyó el laboratorio en el que había sido concebido y escapó para poder esconderse en algún lugar remoto el Team Rocket con Giovanni en la cabeza lo está buscando desesperadamente espera ¿me estás diciendo que el Pokémon más fuerte del mundo anda para ir suelto? tiene que ser mío es que no has escuchado nada se trata de un Pokémon peligroso y de un poder incontrolable eso es porque no se ha encontrado con el entrenador adecuado además ¿prefieres que lo encuentre antes de lo que lo encuentres el Team Rocket? os cuento esto porque parece que vuestro camino no para de cruzarse con el Team Rocket aunque si aceptáis un consejo haced lo que el profesor que os pidió y llenad esas Pokédex no sé de cuánta utilidad os será esto pero quizá os venga bien para lograr ese objetivo Pokéflauta ciertos Pokémon se despertará escuchar el sonido de la Pokéflauta usadla si necesitáis abridle los ojos a alguno de que os bloquee el paso pues justo ahora que lo dices hay por aquí un putito que creo que nos va a venir medio bien qué bonito es el tema de Pueblo a la Banda Creepypastas aparte qué bonito es qué bonito es me gusta me gusta Jorge Mendoza se echa un eurillo que dice Don Linza una duda dado que usted es un amante de la lectura y sobre todo de los relatos los garcianos y dantescos quisiera preguntarle si conoce el universo de Ojalá el 40.000 está creciendo últimamente y está bastante genial noop no tengo ni puñetera idea de nada de ello y es adrede no he querido saber nada de ello porque tengo la sensación de que al igual que con las Pringles cuando haces pop ya no hay stop así que pues bueno he preferido no meterme y gracias a Garn Games y se suscribe tier 2 26 meses que dice uno más muchas gracias por la supo compadre muchas muchísimas gracias tier 2 encima eh cuidadito cuidadito aracnaquid este le vamos a pegar una bomba la bomba acuaro esto te curaba un poquito está muy bien que te cure un pelín pero está un poquito compadre está un poquito compadre está un poquito gordísimo se cura y te medena está muy bien te tiran unas denadoras a terminar de hacer la cosa fancy pero no va no va a colar vale buen revivir ¿qué nos toca ahora? hemos matado Erika la siguiente no sé Sabrina Sabrina creo que me va a vestir de torero la hija de puta me gustaría Koga es veneno la otra es psíquico creo que debería hacer Sabrina pero no sé si antes de hacer Sabrina toca hacer la mierda de la mierda del sleep de ese creo que no pero podría ser esta parte ya se pone como muy modular este es siniestro pero debería de comerse un giadrenado exactamente igual estos pokés están ya sigo subiendo de nivel si sigo subiendo de nivel significa que todavía no he llegado al nivel máximo que debería de tener para Sabrina but but los tres últimos que nos quedan son 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 lo que son el Snorlax se despertó que tal Snorlax como a eso te voy a tirar unas danzas pétalo ahí va una golpe cuerpo me paralizó puta mierda uso sonámbulo pero falló tienes que estar dormido para poder usar sonámbulo compadre uno más me está paralizado no se puede moverme y cago en todo lo que se menea pégale un giadrenado ronquido pero falló no te ha no te ha funcionado demasiado que lo tuyo Snorlax pero gracias por quitarte compa vamos a echar un curar que parece que no pero nos ha pegado lo nuestro vale por aquí deberíamos de poder volver otra vez a ti también te ha puesto horrores pensar en los motos de los Pokémon yo me tiro horas y horas pensando yo la verdad es que no pienso mucho gente que me da dinero o algún bemillo del canal quiere ir a polo a la banda pero no hay manera un Pokémon enorme se ha puesto a dormir a pierna suerte en mitad del camino sí, sí ya nos hemos encargado no te preocupes a descanso toma atención píllalo no suelo capturar nada en Pokémon es un poco como muchísimo texto la verdad lo paso un poquito regular cuando veo a la peña jugar a Pokémon que son pues eso coleccionistas acérrimos un poco en plan un poco en plan como se dice esto directo de Canecro no me acordaba del nombre del nombre del creador que se tiraba yo que sé directos de 6 horas simplemente farmeando Pokémon para ver si pillaba un Shiny o alguna cosilla de estas ¿no crees que los Pokémon de tipo agua sean los mejores del mundo con diferencia? mi mente no logra concebir que alguien piense distinto a mí y a ti también te van los Pokémon acuáticos si tienes uno podrías mostrármelo wow veo que tienes un buen ejemplar de un Pokémon tipo agua como premio al buen gusto puedes quedarte con estas Bolts sobrantes que tenía por ahí 5 Maya Bolts y 5 12 Bolts muchísimas gracias señor usted me daba antes la super caña o la caña buena pero ahora ya pues como que nos da un poquito igual así que muchas gracias por tanto lo que decía un poco como los streams que si te daba 6 o 7 horas simplemente farmeando mierda el el puto Canecro jugando al Pokémon Let's Go Eevee o el Let's Go Pikachu con el modo de dos jugadores solamente jugando uno simplemente pues para poder hacer como el ¿sabes? hacer ahí el que hubiese más chances de seguir capturando cosas que yo me acuerdo verlo y flipar un poco en plan ¿qué está pasando? porque hay tantísimas personas viendo esto y la respuesta era que muchas de ellas también estaban farmeando Pokémon en sus respectivos juegos es como uff no quiero yo no quiero yo decir nada ni desmerecer a nadie pero no es lo mío capturo a mi equipo y un poco ya la verdad encontró agua fría es la primera vez que lo escucho ataque reduce el ataque solamente puede reducir lanza reduce el ataque el objetivo está bien pero está bien pero reduce física no es mental no es mental no es mental me dio un poquito de action la última vez que hablé de Canecro me dijeron lince y eso no es nada con Pokémon al menos no pagaba luego después se puso a jugar al Genshin Impact y ya cagamos y me dijeron la suma que se estimaba que se había dejado en el Genshin Impact y la verdad es que grité un poquito me vino un poquito la ansiedad la verdad y aquí vamos tres ceñitas subo en el 41 está muy bien tres ceñitas no sé hasta que no sé qué pinta todavía dentro de nuestro equipo la verdad deberíamos meter al Cadabra para antes de ayer hasta drenaje o no buenos restos el Genshin el Genshin le da público eso se lo costean a ver si quiero decir Canecro tiene que tener ya dinero infinito Canecro le tiene que dar igual tiene que ser ya millonario muy mal ha tenido que hacerlo si con una carga tan larga y la repercusión que ha tenido no ha llegado a tener un millón de euros tiene que tener más entonces coño da un poco igual el uso que hace él de la esta es bastante para lo suyo vale vamos a sacar a Rauza porque tú probablemente digo vas a usar algo de agua y si usas algo de agua podemos tirar a Rauza y luego hacerte daño por cuatro con el abrecaminos Bat Baba bajo la velocidad o no sube la velocidad baja la velocidad lo tenía pensado Lantern eh el segarantoña presta vearte la verdad no creo que otra cosa está muy bien uno más y al piso bola voltio quiero pensar que lo voy a aguantar así es es un poco yo como en los libros de daños a dragons ¿no? ¿cuánto dinero gasto yo en daños a dragons? bueno si curras con ello te puede venir medio bien eso las cosas como son vale muy bien no sé no importa si se trata de un pokémon terrestre o marino todos los pokémons son bonitos bueno Feebas es un poco una puta mierda la verdad seguro que hay más pero a mí se me ocurre Feebas Pueblo Marengo esto es esto es esto es nuevo ¿no? has podido ver las granjas de Miltank ojalá puedas sacar un rato libre moralmente la gente que para en Pueblo Marengo es solo para hacer una normalmente solo para hacer un rato al camino no sé qué le echan a esta taza que siempre me sabe muy empalagosa como si estuviese llena de azúcar entiendo entiendo está está muy bien como si estuviese llena de azúcar lo pillan porque tiene muchos caramelos jaja está muy bien ¿te estás buscando un gimnasio en este pueblo? pues me temo que no hay eso sí pásate por la granja que tenemos Pokémon muy monos ¿te interesa algo de lo que tengo? me gustaría comprar algo oh mira venden vallas qué guay debilita ataques super eficaces de tipo psíquico qué chulo qué chulo te compras las estas se las das a un pocamión y te aseguras de que no te mata de una está muy bien ¿te interesa algo de lo que tengo? yes si la usas un Pokémon te gana su amistad pero también reduce sus PS te gana su amistad pero reduce su ataque su defensa ok existe un objeto que hace que por alguna extraña razón los Pokémon que se encuentran cerca de ella no puedan evolucionar también me sobra alguna piedra eterna te daré una gracias por la piedra eterna pero el Minaya Evolutivo estoy bien estoy correcto con el Minaya Evolutivo aquí sale basura Dios mío el Tango haciendo sus cositas el otro día un granjero novato intentó ordeñar a un Miltan por la noche y se confundió con un Tauros está muerto ahora le llamamos a Polo Lavanda para que hicieran lo suyo yo tengo vida en este pueblo y veo que aún me quedan unas cuantas décadas más a pesar de mi avanzada edad es cierto que dicen que de que el aire puro del campo te da una salud de hierro tus Pokémon también merecen una salud de hierro pues espero que sea así porque me he ido a vivir a un pueblecito señor hace años hubo un proyecto de construir un gimnasio un pueblo maringo iba a especializarse en el tipo normal finalmente el proyecto no cuajó por falta de interés y trasladaron la propuesta a Ciudad Rigal en la región vecina estoy creando a Mitauros con el alimento de mejor calidad posible cuando tenga edad suficiente pienso vencer a todos los líderes del gimnasio pensaba que decía vender a todos los líderes yo cabrón ¿cómo que venderlos? este pueblo nuevo está lleno de nazis solamente hay basura ¿qué tal señora? qué agradable visita normalmente los días aquí son muy monótonos toma esto como muestra de la buena anfitriona que soy de la Silvana antes vi aquí con mis hermanos pero se fueron todos a buscar trabajo en la ciudad azul en la ciudad fucsiana si te pasas por la zona safari uno de los criadores es hablando de todo esto la zona safari tío Deratini así que te estoy dispuesto a desafiar a los líderes de gimnasio yo lo intenté también cuando era joven aunque era lo único que me apetece es criar a mis Pokémon y verlos sanos y felices acabo de acordarme que Deratini existe que nos está esperando la zona safari solamente hay basura esta es mi Miltan que hay muchas como ella pero esta es la mía y es la más bonita de todas está muy bien estos Miltan dan leche como condenados creo firmemente que se podría solucionar el hambre del mundo solo con estos Pokémon hace siglos en tiempos más oscuros la gente se alimentaba de la carne de Miltan como si fuera un manjar creo que fue una reina de una región lejana la que empezó con la prohibición de comer Pokémon el resto del mundo la imitó entiendo te interesa algo de lo que tengo leche Pokémon restora 100 PS de un Pokémon a ver es que con el Pokévial señor la verdad es que está un poquito de más leche pónganse resguardo de factura te viene bien podrías entregárselo tú diría yo misma pero granja me da mucho trabajo resguardo ¿se tengo que dar a quién? el hombre que debes entregarle el resguardo se encuentra en algún lugar de la zona safari ya que trabaja allí diría yo misma ok algún lugar de la zona safari noted si no irías a comprar productos de la granja los vendemos en el edificio que está más arriba no solo vendemos productos ecológicos sino también a muy buen precio está muy bien estimo que aquí habrá mil tanks hay tres cabras hay cuatro cabras hay cinco cabras hay joder madre mía nos tomamos en serio de la granja madre dios solo tenemos un taurus para todos los mil tank y la verdad es que el pobre termina un poco agotado pero es difícil hacerse con más taurus ya que esto solo habita la zona safari y ciudad fucsia déjale hombre está viviendo su mejor vida seguro que sí mt17 protección buena mt de aquí al futuro se puede hacer algo con ello trabajar es importante pero estás descansando es suficiente mt44 descanso está muy bien vendría medio bien echarme una de esas bonifaz encontró polvo curación let's go mirad es el pokémon más rápido de toda la región y te lo demostraré ganando la próxima carrera montada en él aunque yo también debería adelgazar un poco para multiplicar las fosilidades de victoria oh el blue espera bonifacia a dónde crees que vas no te parece que este pueblo ofrece un paisaje muy agradable para combatir además ya ha pasado mucho tiempo desde nuestro último enfrentamiento no te habrás entrado ganas de volver a polo paleta con toda esta historia que nos contó fuji sobre el team rocket no eso sí que sería excepcionante que lugar más agres de aquí no encontramos más que entrenadores de baja categoría me temo oh oh agaza es quien creo que es oye no es usted agata la entrenadora más veterana del alto mando jesús tengo que exiliarme de esta región para huir de la fama cuestión de leyenda viva de los pokémon de tipo fantasma mi abuelo me ha enseñado fotos en la que aparecen juntos entrenando jóvenes ah aún sois jóvenes sois los jóvenes que ha enviado samuel de viaje cuidado le llamo por el nombre propio es cuestión entonces la cuestión de la fama va a ser recíproca me temo todas vuestras travesuras juveniles han llegado a mis oídos travesuras juveniles a qué se refiere os habéis enfrentado al team rocket verdad los conozco muy bien una banda criminal más antigua de lo que parece el predecesor de giovanni ya sembraba el terror cuando era joven esa organización es el mal haríais bien evitarlos a dos costas se agradece el consejo viendo de una figura tan sabia pero todos los miembros del team rocket con los que me he cruzado no me han parecido más que unos torpes idiotas no te has visto la verdad de un trato difícil de rechazar si sois capaces de vencerme combatiendo juntos en pareja os daré algo de mucha utilidad en vuestra cruzada contra el team rocket como que en pareja no pretenderá que una fuerza sub mi rival no eso es absurdo se supone que tengo que derrotar a bonifacia no luchar a su lado ¿te crees que los combates pokemon se reducen a duelos uno contra uno? antiguamente los entrenadores se unían en grupos para superar grandes obstáculos es ahí donde reside nuestra verdadera fuerza eso no es para mí yo quiero convertirme en el mejor entrenador del mundo sin depender de nadie puede que las cosas fueran diferentes en su época pero hoy en día lo más importante poner entrenadores convertirse en campeón y ser capaz de derrotar a cualquiera eso es lo que voy a hacer algún día debería estar invirtiendo mi valioso tiempo en frenar a fondo y no en intercambiar palabrería y se pira y se la suda algunas personas optan por el camino más por el camino difícil por orgullo no podemos hacer otra cosa que respetarlo me debo creo que tú tienes más sensatez y la verdad en verdad te digo que tengo una técnica muy especial que enseñarte si logras darme batalla habla conmigo cuando creas que tus Pokémon están listos no tengo prisa me va a abrir en canal vamos a vamos a poner a vamos a poner a Bowwa delante vamos a ver Banet ok correcto bola sombra super efectivo ha desactivado el movimiento lanza mugre fallo al ataque ok calcinación esta veo pum lanza mugre cagamos dios mío muerdisco super efectivo esta vamos allá embargo nada sudando vale vale Gengar mordisco por stab que es muy rápido no onda certera que bien este es el que tienes que hacer después de que el enemigo te pegue siendo uno de los Pokémon más rápidos del puto juego increíble está muy bien ojalá más onda certera este hijo de puta tiene un Gigantamax y tiene y tiene una mega evolución ¿verdad? esta era la mega evolución pero tenía un Gigantamax también y era como tal puto Gengar que popular es cagamos al piso no pasa nada eh saga de saga saga de la rosa para poder hacer un abre caminos y en caso de que dios en caso de que le tumbe tener ya busteadita la velocidad para hacer un algo Berlín suben de 42 vale Misdreabus eh ¿qué hacemos con Misdreabus? a ver un pollazo también nada y lo mismo rayo eh pero tengo mucha defensa no no lo es suficiente vale no pasa nada eh cualquiera que tenga prioridad como puede ser reseñitas por la velocidad debería de tenerlo hecho con una avalancha correcto y ya está que inspirador ¿no? el lenguaje de los entrenadores es universal pero bueno Samuel no se equivoca escogiendo a sus discípulos bravo parece que el destino de los entrenadores está en buenas manos con la generación que viene ¿has visto que mi Gengar ha evolucionado en mitad del combate? se trata de la mega evolución una técnica de armonización con tu Pokémon que solo pueden usar los entrenadores de alto nivel y tú ya empiezas a demostrar que tienes lo necesario para iniciarte en esta senda así que lo prometido es deuda esto es lo que quería darte a ti y al cafre de tu amigo has obtenido mega barazal gracias al mega barazal ahora podrás usar las mega piedras que se encuentran en tu que encuentras en tu obra para evolucionar a tus Pokémon se ha tenido Venusaurita el resto de mega piedras tendrás que buscarlas tú me temo aprovecha bien este poder pues muy pocos son los elegidos que pueden esgrimir está muy bien todo el puto todo el puto alto mando va a tener mierdas de estas el Machamp que puede crecer el Gengar que ya la hemos visto o sea va por locuración Jote la piedra eterna flecha ¿dónde? ah coño que tienen su propio tienen su propio tal pensaba que no más PS let's go pues bueno pues ha estado bien ha estado bien unos putiasos Mar de Blas muchas gracias por la suscripción por el tier 1 por los 30 meses de alfa altura a de alfa altura alien bueno pues ahí está diciendo letras del abecedario si es si escoges a Pikachu te da una inutilarita te da un nada claro porque Pikachu no tiene no tiene mega mi sueño es orcar el cielo con mis Pokémon y el tuyo ornitólogo galletano se saca un tranquil ¿sabe lo que estaría medio bien? sacar a Electabood si vamos a estar con los ornitólogos que también está bien veamos bien y los pájaros tampoco es que tenga una defensa oficial que alucina pero aún con todo está bien tenerle delante un dodrío hiper taladro era como el hiper colmillo pero 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 con pájaro así era la madre que me parió encima es rápido como su puta madre vale vamos a sacar a Electabood no sé qué haces todavía en mi en mi equipo pero aquí estás así que pum dale ahí mi puta idea de cómo evoluciona supongo que por amistad a nivel alto no tengo ni idea si evolucionase diría uh ha evolucionado pero como no evoluciona estoy ahí un poquito un poquito sin más la verdad es que quiero a la Kazam tío tengo ganas de tengo ganas de pillarle a la Kazam la mega evolución es fea como su puta madre pero tengo ganas de pillarla Boa se siente un poco débil para ser un Glass Cannon ¿no? no tengo no o sea yo que sé yo que sé mientras sea rápida tenga prioridad puedo hacer un poquito de un poquito de de llamarada cuando toque etc etc me servirá vale vamos a ver si acabamos la ruta 13 y nos quedamos en la ciudad nueva antes de la zona safari para ver si pillamos un para ver si pillamos un un pudido que probablemente cambiemos por Boa por Boa no que probablemente cambiemos por por el por por reseñitas he hecho un pajarito que eres muy fuerte pero puedes con mis maravillosas criaturas aladas a ver ay no he cambiado soy gilí no he cambiado porque soy imbécil eh calcinación échate un mordisco digo lo mismo lo mismo no viene bien porque retrocede pero el suelo oeste parece que rápido que flipas parece que rápido que alucinas a ver hazme el favor de poner a el hexabut delante please no sé que ha sido eso de esfuerzo pero wow wow puto wow roce sude nivel saca a natu pues como no caiga con este saca a la roce que se encargue maravillosísimo y el puto corvin ahí demolición debería de hacer pupita teniendo en cuenta que es acero golpe crítico no 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 ha sido no ha sido no ha sido eh puñón rueno super efectivo pico taladro morirá morió tiene estilo el corvin ahí la verdad eh sácate a rauza pollazo adiós 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 malenio vamos a curarnos y por favor cambia al electabut y ponle delante please esto está lleno de cabrones con pajarracos please ponle el puto eléctrico que por algo lo tienes hornito luego saca al flechinder este que bueno este pokémon lo recuerdo me gusta un voltio cruel me quemo con la llama y me hago daño la madre que me parió perfecto vuelto con el número 2 super efectivo dios que defensa tiene el putito utilizo agilidad da igual estoy quemado quemado no claro quemado me bajaba el ataque fuu quemado baja el ataque la madre que me parió pues nada al piso cagamos vale sacate la rosa rosa es más rápida que rosa al piso está muy bien tierra viva 90 a ver está muy bien pero es que soy atacante físico la tierra de los pies del rival erupciona violentamente puede disminuir la defensa especial del rival vamos a cambiarlo por terra temblor simple y llanamente porque es más potente y vamos a ver que tal funciona y en caso de que tal pues se puede volver otra vez a poner porque es una MD que es lo importante vale por aquí arriba tenemos moterillos está en nuestra zona secreta de hacer acrobacias vete si no quieres problemas bueno bueno lo mismo es usted un paquetito de experiencia compañero que cojones es uff acero veneno eh no no acero veneno sacate la josegel vamos a probarlo cabeza hierro tierra viva bastante bien la verdad bastante bien daño por 4 maybe no lo sé pero bastante bien adiós Gerardo buena Roselia con una flor en el culo está bastante bien está bastante bien buen venusor con flor en el culo me gusta en España es una expresión no sé si va a ser en Latinoamérica pero en España es una expresión que significa tener mucha suerte en plan dios mío tienes una flor en el culo es como pues eso que va con este puto malodo tan bueno como yo igneo tú sabes tú sabes la cantidad de defensa que tengo puta vale aquí se puede saltar oh un putito ah la batería esa rara el chargalabug puño drenaje poca tontería puño drenaje poca tontería puño drenaje poca tontería puño drenaje no puede ni uno dios en fin a por el alfa un skarmori increíble increíble que hemos cogido los más inútiles vale demolición debería hacer pupita y tú pues una drenadora para empezar bueno 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 ok está bien está ha sido ha sido una cosa ha sido una cosa así es ha sido curioso wow vamos con la demolición el problema es que es tipo pájaro tío claro como es tipo pájaro lo protege de la pelea ahí le he echado le he echado el este y no le afecta claro como coño le va a afectar como coño le va a afectar si es como un edificio tío demolición no échale échale yo que sé tío tierra viva es volador no le va a afectar échale saña y tú echa el eje adrenado y a ver qué pasa no es muy efectivo no parece no no parece muy efectivo nada de lo que le tiro la verdad bueno Merlin se va al piso en el siguiente turno y cuando se vea el piso está bien a no ser que le podamos tumbar en este con saña y con gigapétalo de su puta madre no parece aligerar velocidad de skarmy subió mucho se volvió más ágil está muy bien pero te vas a matar tú solo tío te autoestaleaste te autoestaleaste puta increíble que hayamos sobrevivido a esto increíble que hayamos sobrevivido a esto el alfa ha huido pero ha saltado un objeto atrás de sí chapa fuerte mente modesta gracias por tanto eh congratulations you play yourself vale esa parece una enfermera si fuese la enfermera y me curase los pokémons estaría medio bien la verdad así no utilizo el último vial que tengo a ver que tenemos por aquí antes de vale estos de aquí era el que había subido y el que había subido había pegado los sextos el alfa la mt todo muy bien puño de drenaje nadie lo puede aprender que no lo puede aprender el ectabuz tío me parece tan extraño pero tan puto extraño en fin vale a ver señorita he venido a ver la feria fucsia dicen que traen cosas muy exóticas de regiones lejanas pero antes te apetece combatir una enfermera me dice que si tengo ganas de ah no era una enfermera damisiana olivia te desafina pensaba que era una enfermera vale que hacemos con este con este guarro bomba lodo se supone que a las hadas las podías matar con una daga envenenada lo que significa que con la bomba lodo deberíamos de poder hacer cositas va con stab y va con mega o sea que togetik se va a tomar por el pudo culo así es buenos niveles y se saca este que simplemente planta si simplemente planta te vas a comer una mierda y yo te voy a beber la vida así va a ser pero muchísimas gracias o sea quiero decir es experiencia pues está muy bien muchas gracias por tanto muchas gracias por tanto he venido a ver a acompañar a mi hermana mayor ¿crees que habrá fuegos artificiales? pues no lo sé compañero lo que veo es que la parte de arriba está el brinquito ese porque tengo que ir para pillar el objeto y ahora mismo no estoy pensando en otra cosa la verdad gigadrenado estaría muy fancy la verdad daño por 4 y me recuperaría la vida entera maravillosamente bien maravillosamente bien dale ahí dale ahí muchas gracias muchas gracias la verdad muchas gracias me ha venido me ha venido muy bien beberme a tu Pokémon aprender síntesis está está chulo lo de síntesis la verdad está está bien por ahora no por ahora prefiero las drenadoras que son un efecto está alterado que están cuando no estoy yo pero está muy bien vale y este debería poder meterle con veneno ya que va y al piso vale es un poquito para arriba por aquí hay gente de distintas culturas con muchos Pokémon raros voy a echar unas fotos la fotógrafa voy a intentar la Bomba Lodo pero la verdad es que me parece que vamos a golpe crítico y se envenena madre mía super efectivo a ver si bebo algo pues bebo algo pero tengo la sensación de que a Merlin le queda poco en el campo de batalla vale ojito que lo mismo digo lo mismo he hablado muy rápido doble ofetón falló el ataque increíble impresionante impresionante está aguantando cinco golpes con un crítico y lo tanqueó así es golpe crítico ojo que sigue ojo que sigue literalmente fló en el culo literalmente fló en el culo así es increíble increíble como ha aguantado wow ven ven un surpés starter así es blasto lo perdono también charizard ya tijera x let's fucking go tendré alguien que pueda hacer tijera x la verdad es que lo dudo mucho but maybe nadie tenía sentido no tiene nadie guadañas ni nada así una miniseta siéntese algo de lo que tengo inciensos pienso comprar porcelados hasta que se me congela el cerebro siéntese algo de lo que tengo porcelado cura problemas de estado popular como souvenir los camareros furia necesitaba uno o algo así creo recordar 150 un pokémon cura problemas en estado de pokémon dulce típico ciertos días al atardecer se celebran respecto a los fuegos oficiales tan romántico las pequeñas estatuas representan a nuestros antepasados que lucharon para que pudiéramos vivir en tiempos de paz algún día nosotros también seremos los antepasados de una generación como nos recordarán intentes algo de lo que tengo evolucionar a Pidgeot a Vidril a Pinsir a Kingler a Sharpido o a CamRapt no se ve que Pidgeot tenía Mega Evolución probablemente lo sabía pero se me ha olvidado intentes algo de lo que tengo evolucionar a Ampharos a Hundom 100.000 tengo ¿no? yes a Butterfree a Stilix a Altaria y a Carte bien así es a Pokémon Boa objetos a dar para usted buena Mega Boa buena Mega Azusa esplendoroso dan ganas de pasear junto a mi querido y fuerte Pokémon ha dicho a Furfo está muy bien vamos a echar Drenadoras y a morirnos para probar a la Boa y vamos a hacer un Mordisco let's go calcinación nos está humillando el Furfrú este nos está humillando el Furfrú yo no quiero decir nada Boa yo no quiero decir nada pero nos ha humillado no debería ser esto un palo menos de una piedra señor ese señor esta tipa vamos a echar el último porque nos vamos a la mierda si no somos los mejores estudiantes de nuestra clase y en un combate Pokémon somos aún mejores vale palpito de león como me voy a beber a ese palpito de dios vale el otro es el karateka pegaba a este puto gigadrenado a este los karateka eran si super eficaces contra los góticos culones está muy bien gigadrenado con el palpito hada ahí vamos y al piso mil tanka te vas a comer otra demolición y te vas a comer una cenadora es bueno girobola curioso movimiento así es wow la defensa voy a hacer un volteo cruel aprovechando no me paralices aprovechando que me puedo dios que tancazo no baja no baja wow muchas gracias me han dado la rutina más larga no bonifacia casi me pierdo por el camino sabes las estadísticas dicen que es en este punto donde los aspirantes empiezan a rendirse por los líderes de gimnasio se vuelven mucho más complicados así que un combatito rápido necesito saber si estoy lista para lo que se viene y no creas que esta vez me vendré abajo si pierdo esto pertenece al pasado podríamos habernos pegado fuera porque esta gente está ahí tomándose un café y no tiene por qué lidiar con nosotros aquí reventándole la vida pero está muy bien vamos a empezar con un volteo cruel con el primate este dios ha bajado la defensa se ha paralizado pierde ps y con el volteo cruel me ejecuto pero no pasa nada está muy bien vale sacaría reseñitas pero no tengo un ataque de prioridad y no me fío de ser más rápido que este guarro podría sacar a rauza y pegarle con el abrecaminos para empezar a bustear un poquito la spear eso sí podría hacerlo aprovechando que sé que voy primero porque está paralizado es el momento de bustear la esta hidrobomba let's go está muy bien pero el problema es el problema es ¿me merecerá la pena aprender hidrobomba? teniendo en cuenta que soy super físico no lo sé miraremos luego vale ya tenemos a Joltion ya tenemos a Joltion pero no me fío una mierda de que este puto me tire un rayo o algo Joltion sigue siendo más rápido que yo es una barbaridad una barbaridad que después de una busteadita como la que me he pegado siga siendo más rápido que yo vale vamos a tirar tremendo rayo así que vamos a hacer un predict vamos a cambiar a un tierra y me lo voy a comer igual pero no pasa nada porque no es efectivo cagaste tierra viva otra rayo señal no es muy efectivo buena tierra viva de loco me si estás al piso y blastoise le sañamos vamos a sañarle disparo certero wow wow el disparo certero chaval está bien el pulso un brío la verdad me gusta vale te sacaba la rusa te sacaba la rusa y que te haga un abrecaminos pero blastoise es muy rápido no sé por qué porque es una puta retroceder no se puede mover me cago en tu puta madre cabrón me cago en tus putos muertos sácate podía sacar señitas pero no a bowa tampoco tiene que ser merlín vamos a hacer el movimiento no vamos a hacer el movimiento z vamos a hacer el gigadrenado y ya está ahí estamos subimos bowa sube nivel reseñita sube nivel quiere aprender treparrocas está con una gran bestia puede confundir el objetivo digo lo aprendo simplemente por treparrocas pero supongo que no será tan fácil vale échale una bomba a lodo que nos aguantes hasta que este puto nos baje si es que nos baja envenenado nos pega un psíquico que debería hacer mucho daño y con un crítico ya ni te cuento y antes de que se vaya a la mierda pégalo a unas drenadoras con esto deberíamos estar chachi tal juego aéreo no pasa nada porque estas drenadoras nos van a venir bien teniendo en cuenta que tenemos a reseñitas que roca no le hace nada el rollito de tal avalancha debería de mandar este señor al otro barrio está muy bien y en caso de que no está este aliadito a fuego gracias a mi pokemon he aprendido a no rendirme esto no ha terminado bisharp wow avalancha no tengo ni puta idea de lo que es útil para este guarro a ver me figuro lo que es útil para este guarro el fuego el problema está en que solamente tengo a boa y que sinceramente tengo la sensación de que de que de que no de que no a ver boa mismo nivel pega o sea mátalo ay aguantará un golpe aguantará un golpe let's go calcinación y al piso bastante bien ya tienes a todos estos pokemon evolucionados impresionante me siento más que preparada combatir contra ti siempre me obliga a ponerme las pilas no es genial cuando dejas de preocuparte por ganar o perder y simplemente disfruta del combate pokemon ahora siento que de verdad avanzo con cada paso que doy sin importar el resultado voy a darte un pequeño consejo por si te sirve te has pasado por la feria de la ruta 14 venden artículos muy interesantes por ejemplo he visto unas piedras muy raras que sirven para activar un tipo de evolución especial yo lo dejo ahí ya que te he avisado de que los siguientes leyes de gimnasio son realmente duros un nivel distinto al que estábamos acostumbrados y se va has visto a mis compañeros de la ruta 14 hemos ido de excursión hoy ha sido un largo camino pero al fin he llegado a ciudad fucsia una ciudad con muchas cosas por visitar así que voy a tomarme un descanso primero no voy a comprarle nada a usted pero si que le voy a comprar a usted un poquito de descanso pokemon así va a ser una buena ultra ball que está maravilloso y ciudad fucsia vamos a desbloquear a este y a correr vamos a dejarlo por aquí porque es tardísimo paradísimo pero tengo miedito son tenebrerosas ágiles han acabado con mi equipo sin esfuerzo alguno tal vez sin probar con un movimiento con un pokemon de tipo acero es verdad los tipos acero son inmunes a la mierda esta ha sido hablar de las tres aves guardianas cuenta la región de Kanto fue fundada por tres clanes uno representaba el valor la sabiduría y el tercero instinto pero la desconfianza empezó a crecer entre los señores feudales de los clanes entonces cada uno de ellos viajó hasta un lugar inhóspito para ganarse el favor de un pokemon legendario el señor del clan valor ascendió hasta un volcán para despertar a Moltres el ave de las llamas el señor del clan de la sabiduría vagó por los mares para encontrarse con Articuno el ave del frío y por último el señor del instinto llegó a un páramo de tormenta donde yacía Zapdos el ave del trueno los tres señores se disponían a luchar entre ellos pero llegado el momento las tres aves se unieron y destruyeron a todo aquel con intención de hacer la guerra entonces los tres clanes se disolvieron y nunca se ha vuelto a haber un conflicto entre los distintos habitantes de Kanto muy bien señor pero suélteme el brazo solo le pregunté la hora guardemos la partida y a correr nos vamos a cenar nos vamos a dormir nos vamos en general muchísimas gracias muy por la suscripción esos 38 meses para el nidito Rose in Love muchísimas gracias un corazón desde aquí muchas gracias a Saka por esa suscripción el Prime los 32 meses gracias Saka gracias a Aldar6 por la suscripción hace 15 minutillos muchas gracias por ese tremendo de Prime y gracias a la Rauza que me está esperando para cenar voy a proceder y voy a irme a cenar así es muchas gracias por venir gente ha sido un auténtico auténtico placer el tenerles por aquí mañana es miércoles lo que significa que mañana seguimos con esto y el jueves habrá Everron así que pues bueno vayan preparándose porque estaremos bien estaremos chachi gracias por venir un besito y como siempre nos vemos en la próxima adiós mua